Arlenis Peña una vez más con ustedes amigos y en esta oportunidad estoy con Randy Arrozarena. ¿Cómo estás en el día de hoy? Bueno, gracias a Dios me siento muy bien enfrentar una nueva serie contra los Yankees. Me siento feliz. Nada, quiero aportar al equipo para poder ayudarlo a ganar. Randy, tú lo dijiste ya, una serie aquí divisional muy importante para ustedes. ¿Cómo están ustedes planeando enfrentarse ahora a estos Yankees que están arriba en la división? Bueno, sí, es una serie muy importante ya que estamos peleando para entrar al playoff. Todos los equipos están muy pegados. Es una serie nueva contra los Yankees. Están en primer lugar en el grupo, entonces sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Tenemos que seguir así enfocados y unidos y con la mentalidad que tenemos que nos sentimos muy felices todos. El crujado se encuentra bien unido y nada, da lo mejor de sí a cada quien en el campo. Yo sé que todas las series son importantes, todos los equipos son competidores, pero cuando ustedes vienen a Yankees y se vienen a enfrentarse a este equipo que tiene un muy buen potencial, tienen mucho talento en ese line-up, muy fuerte. ¿Ustedes cómo se adaptan a esto con una fanaticada que se mete en el juego aquí, los nueve innings? No, sabemos que estamos jugando contra un gran equipo como es los Yankees, todo el mundo quiere ganar a los Yankees, todo el mundo, no sé, quiere dar lo mejor de sí en el campo ese día que se está jugando para ganar. Y nada, contento, contento por todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Hoy estamos dentro del playoff, falta mucho, todavía mucho camino por recorrer, pero hay que enfrentar el juego de hoy como otro gran juego, que de pelota siempre la serie entre Tampa y Yankees es una serie que se disputa mucho. Y por supuesto, ustedes obtenieron nuevas piezas, tienen a David Peralta, obtuvieron a Betancourt, el catcher, un grupo de ustedes que estaba muy bueno, tuvieron algunas lesiones como la de Kevin Kiermaier, pero no han parado, ¿eso no lo ha afectado a ustedes? Sí, este equipo se caracteriza por darle muchas oportunidades a los jugadores, los que están lesionados quisieran que regresaran y nos pudieran ayudar, y el equipo se hace más fuerte con los que están lesionados, ya va a regresar Margot, va a regresar Haro, Franco está por venir, y nada, Peralta vino de Arizona a apoyarnos mucho, está haciendo gran trabajo, gran trabajo y esperemos que siga así, poder clasificar todos y volver a estar en el playoff. Y sabemos que Aaron Josh da muchos honrones aquí en Yankee Stadium, pero tú también tienes unos cuantos honrones que han dejado la casa, cuando tú vienes aquí, ¿tú te preparas para ese porche corto del derecho? No, yo me preparo para sacarla por donde quiera en el campo, pero ya eso, si Dios me manda un honroncito, hay que agarrarlo. ¿A ti te gusta dar honrones aquí en Yankee Stadium? Sí, me gusta, a todos los jugadores nos gusta dar honrones contra los Yankees, es un gran equipo, todo el mundo quiere batear, y sí, me siento muy feliz por jugar en contra de los Yankees. Tienes muchos latinos aquí entre tus compañeros, también en el cuerpo de coaches tienes latinos, ¿qué tan importante es para ustedes tener esa familiaridad, la misma cultura y todo eso? Bueno, en mi caso se me hace más fácil porque puedo comunicarme, puedo hacer chistes, me hacen la vida más feliz, puedo apoyar en alguna opinión, y nada, eso también los jugadores latinos le dan como más sabor al juego, entonces podemos combinar la raza americana con nosotros y podemos hacer un gran equipo muy unido. Y bueno, yo quiero una andilla, para que la gente vea qué tan latino tú eres aquí, tú me vas a decir unas cuantas palabras o frases dominicanas que tú sepas. ¿Dominicanas? Que lo que guau, guau, guau. Vamos para la alcaldía todos.